usted cómo está le fue bien de fin de semana qué bueno qué bueno mire este fin de semana la fau que es la entidad de la organización de naciones unidas que tiene que ver con la alimentación y la agricultura hablaba sobre que algunos productos han vuelto a subir de precios y hablaba que por dentro de los productos que habían subido de precios está el azúcar dos meses estuvieron tranquilo más tranquilo hacia la baja pero en agosto se dispararon sobre todo el azúcar los aceites el trigo efectivamente y le atribuyen eso a varias razones una de las cuales una nevada que azotó la zona cañera de brasil y eso impactó en el mercado y también los altos fletes del transporte marítimo impacta en los precios de los alimentos de la canasta básica pues mire freddy geomar y el público que nos ve cuando hubiese información ayer de la fao me generó aprehensión en el sentido de que el mundo se va a complicar un poco más porque esto es una realidad aquí en república dominicana la prensa de hoy trae portada una información que da cuenta de que la asociación de navieros del país está advirtiendo sobre aumentos nuevos en los fletes oiganme bien si así lo que está ocurriendo está indicando aumentos de precios en artículos fundamentales el azúcar un artículo fundamental y si el trigo los aceites entonces si estamos teniendo aumento de precios en eso en esos rubros tal y como lo dice la fao y todavía pueden aumentar más de precio porque no se ha parado los aumentos que se han producido en el flete marítimo esto se mueve por formar y se está hablando de aumento de más de un 40 por ciento en los fletes se está hablando de aumentos considerables en los seguros para fletes marítimos que no haya en la operación de transporte sino en los seguros que hay que pagar para la operación no para garantizar la operación del transporte en el agua eso implica que aquí vamos a aquí no que en el mundo vamos a seguir experimentando aumentos considerables en los precios de artículos de consumo básico entonces para eso tenemos que estar preparados y son cuestiones que no se la podemos atribuir al gobierno a decir es un asunto que el gobierno aumentó que el gobierno permite aumentar sino que son cuestiones que se están dando y eso evidentemente que complica la gobernabilidad cuando la gente no puede comprar lo que compraba hace seis meses con la cantidad de dinero que recibía que es lo mismo entonces se generan esas situaciones eso tiene mucho que ver también con lo que comentábamos esta mañana con el nivel en que ha llegado la delincuencia en el país todo eso va juntos eso es parte del cóctel que hace que aumente el número de delitos que se cometen evidentemente que no es una excusa como para tolerar lo que está ocurriendo si hay que enfrentarlo y de manera responsable pero son informaciones muy complicadas hay una hay una nota a propósito de eso de el ex senador adriano sánchez roa del pld voy a citar textualmente lo tiene el periódico diario libre en la sección vaya perra dice adriano cito ahora se compra menos si la gente come una y dos veces al día porque su poder de compra ha disminuido sustancialmente lo cual es una realidad pasa aquí y pasa donde quiera ser no es un asunto que es exclusivo de la república dominicana y los gobiernos tienen que lidiar con esta situación son cuestiones complicadas las que se le están presentando a partir de todo esto es difícil lo de lo de la lo de eso de brasil que cita freddy con el tema del azúcar se está dando en otros lugares ya por el tema del agua eso de la eso de aida oiga la proyección lo que ha dicho el presidente bayern de los eeuu sobre el cambio climático que debe ser enfrentado de manera mucho más drástica y de los que está trayendo esto las proyecciones que se hacen sobre las cantidades zonas del mundo que pueden ser afectadas zonas incluso de alto nivel de productividad de sorgo de trigo de maíz que pudieran verse afectadas por la lluvia por inundaciones yo creo que eso uno se pone pesimista a veces a veces mejor no ver eso o no traerlo a colación porque la verdad es que el mundo tiene que prepararse para tiempos complicados a partir de esto lo que está ocurriendo esto de aida en nueva york en new jersey la cantidad de personas afectadas la cantidad de luciana en luciana yo creo que es un asunto como para pensarlo es difícil explicarle a la gente porque no puede comprar comida para comer es difícil pero hay realidades que es que porque las causas de por qué aumentan los precios todas esas cosas hay cuestiones que uno luego lo valora muy positivamente la calidad de vida de los seres humanos la media de vida en república dominicana hace 50 años no recuerdo más o menos andaba por 60 años quizá la media de vida era 74 andamos 74 años y así pasa a nivel mundial cuando decimos que se va creciendo que hay mejor calidad hay mayor capacidad de demanda de bienes y servicios todo eso demanda mayor producción de alimentos mayor consumo de combustible todas esas cosas uno va de la mano con lo otro el crecimiento demográfico verdaderamente que hay que observar todo esto y el planeta o el clima y todo lo que usted puede observar como cambio negativo tiene que ver con esas cuestiones y los gobiernos a nivel mundial se ha estado haciendo diálogo y esfuerzo estableciendo objetivos sostenibles de desarrollo de la organización de las naciones unidas y son casos que hay que darle seguimiento muy especial bueno mire antes de irnos a publicidad ya tenemos al invitado de la mañana un tema que voy a dejar para que lo veamos más adelante tendremos mucho tiempo para eso es lo de la evaluación del desempeño 12 eso va a ser para el próximo año lo va a hacer el ministerio de educación la última vez que se hizo esa evaluación fue en el año 2017 la razón era hacer una evaluación para mejorar los ingresos de los maestros en función del desempeño que resultará de la evaluación es importante no sólo para eso el desempeño debe ser evaluado para saber cómo andamos ya sabemos aquí porque lo hemos comentado bastante la pobreza del docente de la república dominicana y a partir de la pobreza del docente de la república dominicana el resultado que tenemos en las escuelas por eso salimos tan mal en las mediciones que se nos hacen porque si quien está en condición de orientar y de transmitir conocimiento tiene deficiencia imagínese usted cómo puede quedar el que la recibe entonces a partir de ahí creo que a partir de que eso ocurra estaremos en condiciones de saber con mucho más certeza cuál es la calidad del docente de la república dominicana y el ministerio de educación superior el ministerio de educación las escuelas de educación que operan en el país pudieran saber cuáles son las herramientas de que adolecen cuáles son las herramientas fundamentales para que el maestro nuestro tenga el nivel de calidad que queremos para alcanzar la educación que necesitamos para el futuro así que pendiente con esto es un tema de los temas fundamentales para el país vamos a publicidad ya tenemos a ser virtudios con nosotros que es el vicepresidente ejecutivo de la finjus con él vamos a hablar de varios temas sobre todo el que tiene que ver con el proyecto de reforma de la policía nacional